Ya vine y estoy aquí A ver que hacen conmigo Que por ahí andan diciendo Que yo soy el consentido Que admiración de mí Les ha causado conmigo Que parece el primer hombre Que lo quiere a una mujer Y hoy ya me voy Para pueblos muy lejanos A ver si encuentro La mujer que a mí me quiera La mujer que yo quería Ya se la van a llevar Pero que cuidado es ese Si al cabo en el mundo hay más Y hoy ya me voy Para pueblos muy lejanos A ver si encuentro La mujer que a mí me quiera La mujer que yo quería Ya se la van a llevar Pero que cuidado es ese Si al cabo en el mundo hay más ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Gracias!